Saludos a nuestros que hubo seguidores en esta oportunidad nos venimos al barrio república israel específicamente en la calle 42 con carrera 43 vez en donde los vecinos se vieron obligados a colocar escombros a los que incluso le nacieron árboles frutales debido a los daños estructurales que presentan en la vía y en el alcantarillado acompáñenos a conocer esta denuncia dicen que el gobierno ha dado tres veces para pavimentar esto pero el dinero se ha perdido entonces seguimos nosotros con el problema seguimos nosotros con las inundaciones las casas están cuarteadas todas por dentro no sabemos qué hacer hasta ahora la alcaldía no ha hecho nada ni los concejales estuvimos en una reunión en el cali como les puede decir y nunca nos dieron solución que ellos no iban a gastar más plata en esto y nadie justifica porque uno paga impuesto y usted misma ve cómo está la calle de cuartía de todo cada quien ha tenido que sacar la tubería porque estamos perjudicando en las casas tan cuarteadas a mí me tocó hacer un trabajo y había un socavón en medio de la sala de tres metros por tres y de profundidad de 50 centímetros lleno de agua en la mitad de la sala imaginen usted cómo tendría yo las paredes ese es el motivo de nosotros haber tenido echado esto acá no sabemos a quién acudir no sabemos qué hacer este tiempo está este problema aquí y necesitamos que arreglen esto porque estamos en peligro yo soy una persona adulta mayor y necesito que organice en esto para uno puede pasar para allá hay varias veces hasta un carro por cogerme a mí y además puede decir que yo necesito es que que colaboren con esto ahora en ese poco el huequerío cae ahí ese es el perjuicio que nosotros tenemos en el momento a causa de de que el alcantarillado de estas de esta calle está malo sí entonces pues pedimos decir nada en el favor y nos colaboran con esto el llamado es para las autoridades locales a que atiendan las necesidades de la comunidad gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba equivocali y recuerda equivocali siempre contigo